En un decreto que firmó el presidente, lo pudimos anular en la vía de amparo, ahora están escuchándose del incumplimiento del pasado, por eso yo no quiero escuchar para que de ninguna manera vayamos pacíficamente. Bueno, yo sí vengo de forma pacífica, no puede ser. Aquí no estamos altos de tanta pinche mentira, de tanta pendejada, aquí en Pacífico ni madre, a lo que venimos. Eso no va a llevar a mi hijo de parte, no hagas el permiso. Bueno, ponemos miedo a todos. Nosotros no hacemos unos pocos para que se quiten de ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no sean encaminadores. Ustedes vienen a realizar un movimiento que es legítimo. Los jóvenes estamos defendiendo la razón y vamos a imponer la razón a base de buenas y mudables del cumplimiento del tratado. Pero desautorizo y desautorizamos la mayoría la forma violenta que están procediendo. Tenemos que estar realizando un movimiento que está en su conciencia, pero quiero decirles que condeno el uso de la violencia, porque ustedes no están luchando por una causa, están luchando por reventar la razón que tenemos. Así que sigan adelante. El agua ya se va a ir bajando. ¿Qué vamos a ganar? ¿A poco lo van a resolver ahorita? La presa se va a llamar a su gobierno, pues así va a pasar.